El Ceremi del Trabajo en conjunto con la Universidad Santo Tomás lanzaron oficialmente el Diplomado de Escuelas Sindicales que impartirá esta institución a todos los dirigentes sindicales de nuestra región. Un programa que cuenta con 75 cupos para los dirigentes y futuros dirigentes de Atacama. Y en esta región, la Universidad Santo Tomás se ha adjudicado a impartir el diplomado durante este año por un curso de 110 horas que tiene por objeto incorporar a muchos de aquellos de los dirigentes sindicales y personas que tengan interés en formar parte de estas organizaciones de tal manera de contribuir al mejoramiento de las competencias negociales de cada persona que integre los sindicatos o que tenga la intención de negociar directamente con los empleadores. Así que el llamado es a que todas las personas que tengan interés siendo trabajadores, activos y que tengan interés en conocer las competencias de un dirigente sindical puedan acercarse e inscribirse con la Universidad Santo Tomás de tal manera que puedan adquirir las competencias necesarias para desenvolverse naturalmente y con buenas habilidades en un clima de entendimiento, de una nueva cultura del diálogo, del acercamiento en las nuevas relaciones laborales dentro de la región. La invitación queda abierta. Nosotros pretendemos partir el 27 de agosto. Son dos cursos. Las clases son lunes y miércoles para un grupo. El otro grupo sería martes y jueves, más un sábado en el mes. Es un programa de 110 horas que estaría culminando en el mes de diciembre con la certificación. Un lanzamiento en el que se destaca que es primera vez que una universidad de la región obtiene la licitación e imparte este diplomado a nivel nacional.